No se puede gustar, pero no se puede gustar. ¿Cómo está ahí el desayunerador? Era la productora de Clit de Valdeux y me terminaron reír. Me hizo un poquito de la fecha. ¿Qué porr—? Y eso yo le iba a resalear. No se sabe, yo sigo truco. No se sabe, yo sigo truco. Yo también me sigo gustando las bolsitas de plaza. Ni ch- Ya, yo también me gustan las bolsitas de plaza. Yo también te voy a ir, yo también. Ese es… Gracias por ver el video.